En la historia han existido personas que tuvieron que sufrir no por culpa de sus padres, patria o sus propias decisiones Sino por sacar los peores números posibles en la lotería genética Este fue el caso de un hombre nacido en Francia en el año 1772 llamado Terrare También conocido como el estómago con mente Para su adolescencia este tipo no estaba saciado sino se comía un cuarto de vaca al día equivalente a su peso Por lo que alimentarlo se volvió un infierno A pesar de esto Terrare no estaba gordo Todo lo contrario era algo delgado para su edad Aún así antes de que digas que suerte puede comer todo eso y lucir bien Lucir bien era lo último que se asociaba con Terrare Para iniciar tenía una boca desproporcionadamente grande Gigantesca adornada con dientes igualmente grandes desalineados y amenazantes Además cuando comía hasta saciarse que pasaba muy raras veces Su estómago se hinchaba hasta parecer el de una embarazada Y cuando digería la comida este se caía dejando la piel colgando de manera muy grotesca Su olor tampoco ayudaba Si no fuera suficiente convivir en el siglo XVIII y con la tortura de ser francés El olor natural de Terrare era nauseabundo Tan terrible que se podía saber a varios metros de distancia cuando estaba por llegar Ni siquiera los campesinos eran capaces de soportar un hedor así Por lo que sus padres terminaron echándolo de casa Pagó por un tiempo con una pandilla de ladrones No robaba dinero, solo comida o animales Hasta que la gente se dio cuenta que este tipo podía comer lo que sea Un cirquero le ofreció empleo Viajarían por toda Francia como el hombre sin fondo La gente le daría lo que sea y él tendría que comérselo Piedra, ropa, animales vivos En una ocasión se comió como 15 cestas de manzanas Una tras otra Hasta que le dio un ataque de pancita y lo llevaron al hospital Solo estaba constipado, así que le dieron un laxante y a... Bueno, no quiero describir lo que pasó Los doctores estaban curiosos y le hicieron exámenes Le sirvieron un banquete para 15 personas que devoró en menos de 30 minutos También varios animales vivos Los cuales devoraba y escupía su pelaje como si nada La milicia francesa se dio cuenta de esto y le ofreció un empleo Trabaja como espía a cambio de comida Solo tenía que tragarse una caja llena de información importante Llevarla al lugar indicado Expulsarla Y conseguiría su recompensa Por raro que suene, esto de hecho funcionó muy bien por un tiempo Convirtiéndose en uno de los mejores espías de Francia Hasta que decidieron enviarlo a su enemigo Donde fue rápidamente capturado Digamos que él no era muy sutil Luego de un largo interrogatorio Fue atado al lado de un excusado Hasta expulsar su contenido Luego golpeado Y por último expulsado de regreso a Francia Donde decidió buscar ayuda Intentar curarse Intentaban de todo para ayudarlo Pero por desgracia la condición de este hombre parecía hacerse peor y peor Se peleaba con los perros por la basura Se tomaba la sangre de otros pacientes Diablos tuvieron que colocar guardias en la morgue Porque ya había intentado comerse un par de cuerpos Pero definitivamente la parte más recordada Es cuando un bebé de 14 meses desapareció Sí, fue expulsado del hospital Y murió 4 años después de tuberculosis Cuando lo examinaron Al abrir su boca Podían ver claramente el estómago Que era enorme Y sus órganos se encontraban terriblemente deformados Esta es la historia de Terrare La próxima vez que te sientas mal contigo mismo Recuerda Pudo haber sido mucho peor 100% estúpido 100% real ¡Gracias!